... ...por fin llega el calor y cuando estamos en la playa nos asalta la idea de retomar... ...el mismo propósito de cada año, ponernos a dieta, aunque no siempre lo conseguimos. Es que es muy difícil llevar la dieta. No somos constantes en hacerlo, ¿no? La gente no tiene tiempo de ir a comprar y de cocinar la comida. Sara recibe en su casa esta caja que contiene todo lo que necesita para hacer dieta durante una semana. Es el servicio puesto en marcha por dos emprendedores sevillanos que buscaron innovar en el negocio de las dietas... ...al ofrecer a sus clientes su comida preparada y en las cantidades que le ha recomendado su nutricionista. No tengo ni que comprar, ni que cocinar y en diez minutos puedo comer. Creo que aparte de la ventaja que es el que decide darlo todo hecho y que pierden peso, le estamos dando calidad de vida. Hacemos un menú mediterráneo en nuestras cocinas y lo llevamos a casa. Entonces, bueno, pues se facilita la hora de la cocina, saben los pacientes que tienen las calorías necesarias... ...para poder conseguir el objetivo que hemos planteado en consulta. Así, se convierten en aliados para luchar contra el peor enemigo de las dietas, la falta de tiempo. Recurrimos a lo primero que pillamos en la nevera. Aparte de todo eso, no hay tiempo para hacer actividad física. Entonces, bueno, esto al organizarte la semana facilita que el resto de cosas estén también mejor organizadas... ...y también hay que aprendamos a comer absolutamente de todo. Una solución que nos deja sin excusas para llevar una alimentación más sana.